Buen día, amigos. La Comisión de Cultura y Sociedad de la Unidad de Enlace del Senador Cristóbal Área Solís les da la más cordial bienvenida a un programa más de la serie de figuras culturales de México. Vamos a hablar de un gran literato, de un gran poeta mexicano que aunque no nació en Michoacán, aquí radicó gran parte de su juventud ya que realizó sus estudios en la región de Zamora, siendo oriundo de Nayarit y que fue uno de los personajes más destacados en la poesía mexicana del siglo XX. Nos referimos a Amado Ruiz de Nervo y Urdaz, mejor conocido en nuestra literatura como el poeta Amado Nervo, quien nació en Tepic, Nayarit y murió en Montevideo, Uruguay. Amado Nervo fue un poeta y escritor mexicano perteneciente al movimiento conocido como modernismo que renovó las letras mexicanas junto a grandes personajes como Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José Oton, entre otros, entre otras grandes figuras de las letras mexicanas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y como poeta, aunque también fue autor de novelas y ensayos, dijimos que se le ubica habitualmente en la escuela conocida como el modernismo por su estilo y su época. Esta clasificación es frecuentemente matizada porque Amado Nervo aportó otras características que no eran propias del movimiento modernista como lo son cierto misticismo y melancolía reflejada en su obra, sobre todo en las últimas obras que escribió. Acudiéndose entonces a combinaciones más complejas de palabras que intentan reflejar sentimiento religioso y melancolía, y un progresivo abandono de artificios técnicos, incluyendo la rima, y una elegancia en ritmos y cadencias, esos serían los atributos literarios característicos del estilo del poeta Amado Nervo. El nombre de Amado Nervo, frecuentemente tomado por el seudónimo, era en realidad el que le dieron cuando nació, tras la decisión de su padre de simplificar su verdadero apellido, Ruiz de Nervo. Él mismo bromeó alguna vez sobre la influencia en su éxito de un hombre tan adecuado a un poeta. Cuando Amado Nervo tenía nueve años, murió su padre, dejando a la familia en situación económica comprometida. Otras dos muertes habrían de marcar su vida. El suicidio de su hermano Luis, que también era poeta, y el retorno a la fuente de gracia, de donde procedía, así decía él, de su amada musa Ana Cecilia Luisa de Lé. Amado Nervo cursó sus primeros estudios, como dijimos, en Michoacán, primero en Jacona, en el colegio de San Luis Gonzaga, donde se destacó por su gran inteligencia y su gran cumplimiento en los deberes académicos. Después pasó a Zamora, donde estudió ciencias, filosofía y el primer año de leyes en el seminario de ese lugar, aún cuando no terminó sus estudios, ya que las urgencias económicas le hicieron desistir y tuvo que aceptar un trabajo de escritorio en su natal Tepic, Nayarit, para después trasladarse a Mazatlán, Sinaloa, donde alternaba sus deberes en el despacho de un abogado con sus artículos para el periódico llamado El Correo de la Tarde. Desde muy temprana edad incursionó en el periodismo y empezó a escribir Amado Nervo. Y tuvo colaboración con varios periódicos y revistas, ya que en 1894 prosiguió su carrera en la Ciudad de México, donde empezó a ser conocido y apreciado, y colaboró en la famosa Revista Azul, fundada por Manuel Gutiérrez Nájera, que se conoció como la revista o el medio donde se dio a conocer este movimiento denominado modernismo, encabezada por Manuel Gutiérrez Nájera. Se relacionó con otros escritores como Luis G. Urbina, José Juan Tablada y con otros extranjeros como el nicaragüense Rubén Darío, el peruano José Santos Chocano y el español Campoamor. Formó parte de la redacción de los periódicos El Universal, El Nacional y El Mundo. En este último se oficializa su colaboración incluyéndolo en el directorio del periódico hasta 1897. En el periódico El Mundo, lanza un suplemento humorístico llamado El Mundo Cómico y asume su dirección. En 1898, la publicación se separa del mundo y se instituye como independiente, además de que cambia su nombre a El Cómico. Amado Nervo se hace famoso después de la publicación de su novela El Bachiller en 1895 y de sus libros de poesía Perlas Negras y Místicas de 1898. Después fundó y dirigió con Jesús Valenzuela la revista Moderna, sucesora de la revista Sur que mencionamos anteriormente. En el año de 1900 viajó a París, enviado como corresponsal del periódico El Imparcial a la exposición universal que se realizó ese año en la capital francesa. Ahí se relacionó con Catullo Méndez, Jean Moret, Guillermo Valencia, el argentino Leopoldo Lugones, el famoso escritor Oscar Wilde y se reencontró con Rubén Darío, con quien estableció una fraternal amistad. Pero lo que más posiblemente le influyó, dicen sus biógrafos, fue su primer encuentro con Ana Cecilia Luisa de Lé, el gran amor de su vida, cuya prematura muerte en 1912 le inspiraría los poemas de La Amada y Móvil, publicado póstumamente en 1992. Con su estancia en Europa tiene la oportunidad de viajar por varios países y de escribir poemas, libros de 1901, El Éxodo y las Flores del Camino, Lira Heroica, 1902, Las Voces, 1904 y Jardines Interiores, 1905. Vuelve a caer en la pobreza y la soledad después de que el Imparcial le canceló la corresponsalía y tuvo que atenerse a sus propios y menguados recursos para poder vivir los últimos años. Amado Nervo, después de su muerte, fue sepultado en la rotonda de las personas ilustres en nuestro país. Pero bueno, nos estamos adelantando, ya que antes de que esto aconteciera, volvió a México siendo ya un poeta consagrado. Atendió fugazmente puestos docentes y burocráticos. Ganó una plaza de profesor de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria. Y hacia 1905 ingresó en la carrera diplomática como secretario de la Embajada de México en Madrid, donde trabó amistad con el director de la revista Ateneo, Mariano Miguel de Bal, y escribió artículos para esta y otros muchos periódicos y revistas españolas e hispanoamericanas. Además de cumplir con su encargo diplomático, aumentó su bibliografía, ya que publicó otros libros como el estudio Juana de Asbaje de 1910, el libro de poesía En Voz Baja, 1909, Serenidad, 1915, Elevación, 1917, y La Amada y Móvil, que como dijimos fue un poema póstumo. En prosa escribió Ellos, en 1912, Mis filosofías y plenitud, en 1918. En 1914, la Revolución Mexicana interrumpió el servicio diplomático y se impuso su cese, lo que le hizo acercarse otra vez a la pobreza. Regresó al país en 1918 y volvió a ser reconocido como diplomático, por lo que poco después fue enviado como ministro plenipotenciario a Argentina y Uruguay. Llegó a Buenos Aires. Se dice que una situación fortuita impidió un encuentro en esta ciudad, entre él y el compositor argentino Ernesto Drangosch, quienes se apreciaban de antemano sin conocerse. El hecho es que Drangosch musicalizó cuatro de los poemas de Nervo, titulados En Paz, Amemos, Ofertorio y Un Signo. Amado Nervo falleció en Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1919, a los 48 años. Representaba a nuestro país en el Congreso Panamericano del Niño y se encontraba en compañía de su amigo Juan Sorrilla de San Martín, quien lo asistió en sus últimos momentos. Su cadáver fue trasladado a México. Dicen que al llegar a La Habana, Cuba, se unieron varios buques a rendirle homenaje. Y en la Ciudad de México, llegando su cuerpo, se le tributó un homenaje sin precedentes, reconociendo la grandeza literaria humana de este gran artista, este gran escritor mexicano, Amado Nervo.